¿Quién viene a cañar? ¿Usted está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Que la reunión recién se está yendo? ¿Quién alcalde? Por eso, te comento. Lo correcto hubiera sido que me recibas, que nos recibas, porque yo soy parte. Desde las 5 de la mañana, no me deja salir la gente. ¿Quiero salir? ¿Ah, quiero salir? ¿Cómo? Pero usted tiene su derecho, alcalde. Así les he dicho, vamos al despacho. Aquí no se hace nada. No, pero ellos dicen que usted les ha llamado alcalde. ¿Qué bien? No puede salir. No puede salir. Mira, escúchame la voz. No puede salir. Yo, aparte de ser regidora, soy moradora, que sufro en esa carretera. La regidora de la Municipalidad Provincial de Lamas, Ivone Saavedra Mori, esperó al alcalde de la localidad, Onésimo Huamandaza, en el frontis de su casa y le encaró el hecho de citar a los pobladores en la misma municipalidad cuando se despachaba en su vivienda. Saavedra llegó esta mañana hasta la Tricentenaria Lamas con un grupo de pobladores de Pachilla, Aucaloma, El Naranjal y Chirapa a las 9 de la mañana, hora que el burgomaestre Huamandaza le citó para buscar solución al pésimo estado en que se encuentra la carretera Cacatachi-Pachilla, por donde transitan cientos de pobladores. La autoridad Edil respondió a los pobladores que mostraron su incredulidad ante sus explicaciones. Mañana estamos presentando a la subregión Bajomoyo porque el doctor John Sander a mí también me dijo que nos va a apoyar, pero tiene que ir algo sustentable, una ficha técnica, un simple documento no, una ficha técnica, se lo pensamos mañana a las 8 de la mañana y ahí vamos a una respuesta. En caso de que no haya ninguna atención ahí, ya quedamos con los moradores. Nosotros, como Lamas, vamos a poner una motonibradora y un cargador fortaleo para que Lugas, en caso de que no haya una respuesta. Señor alcalde, discúlpame, por favor, pero siempre ofrecen eso y nunca llegan. Siempre ofrecen eso y nunca llegan. Señor, usted se sigue, una vez un mandado maquinario. A ver, a ver, a ver, a ver, señora alcalde, mire, a ver. Usted, por eso he querido que la reunión se vea ahí. Usted recuerda que en 2019 nosotros hemos hecho una ficha técnica que está pidiendo 2.000 galones de petróleo para ese tramo al proyecto Guayal. Ese documento se debía haber sacado y había, por eso he querido que la reunión se formara ya. Y no, no se han entregado. La ficha técnica, la tengo yo. Mira, escúchame, recuerda que cuando yo nos vimos a Lamas, perdón, a Mogobamba, se recibió al gobernador regional y me dijo, a Pachilla, me ofreció verbalmente, señora, a Pachilla ya. Pero escúchame una cosa, este alcalde, la ficha técnica existe. Esa ficha técnica existe de los 2.000 galones. No, pero a veces escúchame, la ficha técnica no es para los galones, es para el pool de maquinarias. Entonces ellos dirían que van a dar las maquinarias que quieren apoyar. Y en caso de que pongan algo, nosotros no necesitan para acá lo que tenemos. No, pero por eso, pues, señor alcalde, acá lo tenemos nosotros. Es la ficha técnica. ¿Eso sí? ¿Eso es este qué año? No, ¿el 2021? ¿No se deciden? ¿Por qué no nos das? No, no, no. ¿Es que por eso? ¿Eso es el presidente de la reunión? ¿Eso es la misma cosa? Es el misterio que te dio. ¿Pero por qué no nos va a esperar a la reunión que todos estamos? ¿Por qué se han emitido unos cuantos? Estoy diciendo claro. La señora Natividad no es nadie. Yo no salía, yo no salía, no me iba a hacer porque la gente, viene uno, viene otro. Tres, cuatro, cinco esperamos. Yo digo, vamos a la monstruación. No, aquí no se nos dan porque tienen que regresar. Aquí vienen por 10 pollos. Vienen curando. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Que siempre está en contacto con la población. Y quizás por la confianza que les he brindado a toda la población de la provincia de Lamas, es de que desde las primeras horas de la mañana, cinco de la mañana, están topando mi puerta. Y cuando vienen de lejos, les indico, por favor, en la municipalidad, a partir de las ocho, me dicen, alcalde, aquí de una vez aténeme. ¿Qué le voy a, no le voy a votar a las personas? Más que como alcalde, yo soy amigo de ellos. Y esté aquí, esté en la calle o esté en la oficina, cuando hay voluntad de apoyar, siempre hay, y eso es lo que hago. Ahora, ellos vuelven totalmente contentos. ¿Por qué? Porque yo les atiendo donde sea y les estoy cumpliendo lo que se les ha prometido. Es más, los amigos de Pachilla y Chirapan venían. Si bien es cierto, han sacado cita la semana pasada. Pero miren, se me cruzó una actividad que hoy día tengo una inauguración. Debería estar en Urquicata ahorita, en la inauguración de un saneamiento. Pero bueno, voy a salir en un momento. Entonces ellos vienen, les digo, vino acá gente tras gente. Yo les digo, voy a la municipal, aquí aténme un ratito, por favor. Entonces se me va la obra. Todos los trabajadores más saben que yo siempre voy a la municipal y les atiendo a todos los que están ahí, cuando estoy ahí. Yo no iba a ir a la municipal el día de hoy y ellos querían que les atendieran acá. Señor alcalde, según la regidora, comenta que hace varios días, varios meses ya viene atendiendo en su vivienda. Como vuelvo a repetir, son de todos los días que viene gente y viene a topar la puerta. Alcalde, peor me van a ragar cuando quizás no les doy una buena atención. Incluso acá, hasta un desayuno les invito, por ejemplo. Entonces, eso es algo que a las personas que no les caes bien, que tan bien que hagas, siempre va a estar mal. ¿Qué reclama Pachilla, señor alcalde? Bueno, para empezar, Pachilla pertenece al distrito de Rumizapa. Y cada jurisdicción tiene su respectivo alcalde. Nosotros estamos para complementar el apoyo, porque no está dentro de mi competencia directa, porque LAMAS, como distrito capital, también tiene caceríos, centros poblados, comunidades nativas, a quienes tienen que atender. Y aparte de eso, de repente, dejando de atender la jurisdicción de mismos LAMAS, yo me voy y apoyo a los lugares más alejados. Pachilla está requeriendo su carretera. Bueno, hoy día están terminando una ficha técnica y mañana a las 8 en punto estamos en la subregión Bajo Mayo, porque el doctor John Sander nos indica que nos puede apoyar con maquinaria.